Hola Rojas, estoy en la Hermandad Mexicana Nacional, acabo de ingresar el sábado, ya soy residente, doy gracias a la oficina aquí que me ayudaron bien, llegué a la cita Juárez, todo bien, la casa huesta, muchas gracias, muy agradecida con la señora, muy amable, muy amable también ahorita aquí que acabo de llegar y pues muy buen trato tienen los muchachos. Y gracias, muchas gracias.